¡Bien! ¡Somos una de las que no conseguimos! ¡A la vida! ¡Me hice algo en esta manera! ¡Bien! ¡Dale! ¡Que te he hecho de ir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puedes ayudarte a ser uno para mi también! ¡Y seremos hermanas de Brasalitis! ¡Ah! ¡Basi! ¡Temo que no voy a volver a ser uno de esos! ¡Esto parece difícil! ¡Pero te puedo ayudar! ¡No! ¡Muy bien! Wow Oh ¿Y qué? ¡No hay ganas! 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 ¡Nos voy a intentar! ¡No hay ganas! ¡No hay ganas! ¡Bien! ¡No hay ganas! ¡Y si quieres encontrarme! ¡A la ganas! ¡Que te pasa! ¡Droma los ojos! ¡No hay ganas ganas! ¡Suscríbete!